La Comunidad Educativa La verdad es que al principio parece más una responsabilidad que otra cosa Pero la llevo bien y espero poder ayudar de alguna manera La verdad es que es una experiencia maravillosa tener una persona como Pedro Duque Un instituto que lleve su nombre y tener el placer de poder contar con su asistencia hoy No hay duda que es una persona que pone a España en un lugar en el espacio Y la verdad es que es una verdadera maravilla contar con su presencia Pedro Duque me parece una persona muy brillante Que ha conseguido en su vida lo que ha venido Y nos ha demostrado que luchando por lo que quieres se puede conseguir Hay mucha esperanza que a los alumnos de los institutos se les vea tan entusiastas Y que está claro que están bien cuidados Es una persona a la que realmente admiro La llevo conociendo desde hace mucho tiempo Y es una gran suerte haberle tenido aquí en nuestro instituto Yo lo digo siempre La probabilidad de que salgan los genios de los colegios públicos Es mucho más grande porque hay muchos más niños Desde el espacio se puede estudiar muy bien En la atmósfera tenemos muchos satélites con instrumentos que lo hacen Pero el hecho de estar allí arriba pues a uno le hace que pueda dar una imagen más vívida Y a la gente le llegue más ese mensaje de que tenemos una atmósfera realmente muy delgada Que todos estamos respirando de ella Y que dependemos de ella para nuestra supervivencia en muchos sentidos Y por lo tanto hay que tomarse muy en serio Por ejemplo en la conferencia de Lima y llegar a unos recuerdos pero ya Gracias 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 ¡Gracias!